Hola amigos, estamos aquí en una nueva partida de Skyward, esta vez mapita de Mines, mapita mapita que me encanta señores, mapita, este mapita es hermoso, riquísimo, bonito y vamos a ganarlo esta ocasión, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque así somos nosotros pero así somos nosotros vamos a ganarlo con todo porque ya saben somos unos pros, no, sí, unos pros nos ponemos por aquí vamos a ver si podemos ganar esta partida, a ver qué tal nos va señores a ver, por aquí que tengo botitas, vamos a ver por acá arriba secuela, me puede trollear así que mejor lo pongo por otro lado a ver, ay, si te abre, ok, perfecto les comento, me toca casi, pero casi, casi nada así que vamos a ver cómo nos va en esta partida a ver, bloques, no tengo bloques no tengo bloques, la verdad eso me da mucha pena mucha pena porque me va a tocar hacer esto, a ver, por aquí tú por aquí, a ver, qué bloque cojo, vámonos para abajo vámonos para abajo un ratito, estos bloquesitos moraditos son los que me van a dar el paso a la siguiente isla ¿qué me viene? ¿en serio? a ver señor, a ver señor, usted sabe quién soy yo, ¿ah? usted sabe quién soy yo usted sabe con quién se está metiendo ah, este soy yo, para abajo y te salvas todavía, ya no te vas a salvar fuera de aquí, fuera de aquí, esta es mi isla a ver señor, a ver señor, a ver, a ver, a ver necesitamos bloques, 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 bloques de estos ¿dónde hay más bloques de estos? por aquí de estos, de estos que se rompan rapidito, a ver bloquecito, bloquecito, bloquecito no entiendo por qué una partida de Skyward y no nos toca en bloque ¿alguien más en esta isla? ¿ha venido alguien más? no sé, no tenemos pechera, perfecto si ese señor murió, por ahí hay otro por ahí hay otro que quiere morir uy, no importa, vamos a construir para abajo perfecto, aquí estamos, está cerca la isla a ver, llegamos, por aquí comidita tenemos comida, tenemos estos zanahorios ese señor se ha dejado a ver, esto por acá, esto por acá señor, está en la partida, está en la partida o no está en la partida ¿por qué no se ha equipado? ¿por qué no tiene nada? no creo que no le haya atacado absolutamente nada ese señor a ver, para allá, para allá vamos compañero para allá, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿te sientes solo? querés compañía estás en la partida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no tienes nada equipado? pero si aquí tienes cositas, mi compañero que no sabes de qué va a haber acá perfecto, pecherita casco de diamante, ok manzanitas por aquí, esto y otro, no, no otro el primer cubo, no tiene cubo, a ver a ver, a ver, ¿cómo vamos? vamos perfecto lo que en sí nos tocaría no nos haría falta como quien dice es un espadito de diamante diamante hay aquí uno dos lo cogemos y perfecto madera ¿tengo madera? no, tengo madera señores no puede ser posible tenemos una cosa pero no tenemos la otra no importa a ver, nuestro nuevo compañero ¿dónde está? ah, tú fuiste para allá a ver, no es brújula perfecto ¿dónde está? más cerca hacia allá ya te vi va full va full diamante ese señor va full, full chetadito en estas islas no hay madera así que para hacernos la la espada lo veo complicado ah, pero ese señor tiene madera aquí ¿será que arrancamos la madera ahí? no, no pasó de perder tiempo en eso a ver señor ¿qué haces para allá? ¿qué haces allá tan solito? ¿cómo pasó de aquí para allá? ¿cómo pasó hoy aquí? que se cayó la persona que estaba por aquí a ver, ¿cuál te caes? ¿cuál te caes? te dije te acabas de dar un buen suelazo vamos a aprovechar esa partida de piernas que te diste comemos un poquito subimos te damos se quema solito que se quema el señor que se quema que se quema se quemó se murió se murió esa risa que no salió bien tonta pero bueno por aquí dos señores están peleando ese señor lo va a tirar del otro y lo acaba de tirar me quedé detrás de mí me quedé detrás de mí me quedé detrás de mí en serio a ver señor esto se hace así no me vas a tirar no me vas a tirar yo estoy arriba acá estoy acá estoy acá estoy claro se me van los se me van los bloques de madera a ver esta flecha no quiere salir para dónde para dónde para dónde se fue otra persona a ver a ver a ver para allá ahí está solo quedas tú y otro más me vas a disparar en serio me vas a disparar ¿en serio me vas a disparar? ¿qué hay por aquí? comidita a ver señor sigo padeciendo por los bloques sigo padeciendo por los bloques la se ve golosa a ver vamos a romper estos bloques por aquí cogiendo el bloque tranquilito perfecto perdiendo el tiempo pero bueno ¿qué más nos toca? ¿qué más nos toca si tenemos que llegar contra el señor? el señor sí he parado ahí y por allá había el otro perfecto se van a pegar y yo voy a llegar a rematarlos a todos a ver yo creo que ya tenemos suficientes bloques yo creo vamos a ver un poquito más perfecto oh sí y esto aquí por si acaso y tú ¿cómo les llevo a ese señor? ¿se lo encuentro yo por aquí? yo creo yo creo ¿por qué? porque si me voy a dar la vuelta por acá me pueden tirar no tienen ángulo no tienen ángulo subimos un poquito subimos un poquito subimos un poquito y el señor no tiene ángulo para tirarme no tienes ángulo compañero no tienes ángulo no tienes ángulo para tirarme así que ni ni busques no busques ángulos tranquilo que no tienes ángulo para tirarme compañero no tienes ángulo para tirarme a ver así que por aquí ¿dónde fuiste? abajo uy 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 señor llegó al centro llegó al centro llegó al centro hacemos la sorpresita dos golpes críticos y la lava desaparece en serio el señor no sabe pegar a ver estoy aquí compañero no me ves no me ves estoy aquí no me ves estoy aquí no me ves estoy aquí compañero pero si sigues comiendo te vas a ir para abajo compañero en serio ahora si pegas ahora si pegas a ver el señor me va a matar así que aseguremos con esto la lava la cogemos la vamos a poner por aquí nos apagamos un poquito se la ponemos en la cara te vas a poner nervioso te estás quemando yo también me quemo no muere este señor no muere me está dando aquí está mucho hay que tirarla en serio se me parte todavía uy 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 señores se me parte todavía se me parte esa espada esa es la que voy a venir comemos recuperamos un poquito de vida el señor está por ahí que me quiere disparar no sé qué quiero hacer a ver señor a ver vamos a recuperar mi cubo de lava sí punta de hachazo te voy a matar a ver señor te quemas te quemas murió uy que me ha costado me ha costado así que ya sabes así es ganamos esta partida señores me ha costado me ha costado pero como no tienes idea matar al señor porque se me has partido la espada una espadadita de madera si nunca podemos estar en la de mento ok si te ha gustado te perdí la de sabes compártelo con tus amigos dale like suscríbete si no lo estás y nos vemos en un nuevo video hasta luego paol 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 Gracias por ver el video.